Bienvenidos a la semana número 17 de Trabajo para Ciencias. Soy la tía Deicia Estudillo y te daré las instrucciones para nuestro curso que es el tercer año básico. El objetivo a trabajar esta semana es describir las características de algunos de los componentes del sistema solar. Específicamente vamos a ver estrellas, sol, luna y cometa. Te propongo dos actividades para esta semana. La primera es observar el video Aprendo TV, Ciencias Naturales, tercero básico, capítulo 4, que lo encontrarás anexo a esta semana de trabajo. Y luego en tu cuaderno de ciencias escribe y responde las siguientes preguntas en relación al video que viste como primera actividad. Entonces en tu cuaderno vas a escribir el título y las preguntas son. 1. ¿Qué son las estrellas? 2. ¿Cuál es la importancia del sol? 3. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? 4. ¿Qué puedes decir de la Luna? 5. ¿Qué puedes decir del cometa Halley? Recuerda que estas preguntas debes desarrollarlas en relación al video que tú viste como actividad 1. Éxito en tus actividades de ciencias. No olvides enviar una foto con las actividades de la semana al correo de la tía Paola con copia mi correo y de lo contrario a mi número de teléfono que ahí aparece. 5. ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo y de lo contrario a mi número 1. ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo y de lo contrario a mi número 1? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo y de lo contrario a mi número 1? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía Paola con copia mi correo? ¿Qué puedes decir de la tía